Buenas tardes, bienvenidos al tercer avance informativo de Todo Deportes para el miércoles 13 de enero de 2016. Estos son los hechos que hacen noticia en el deporte a las 17.30 horas. En España, el Barcelona, que había ganado ya en la ida por 4-1, se impuso esta vez como visitante al español por 2-0 con doblete del joven Munir el Haddadí. En la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, alcanzando los cuartos de final con total tranquilidad. Con este éxito del Barça se cierra la tanda de tres derbis casi consecutivos que ambos equipos disputaron en el inicio de 2016. Hablamos ahora de la Copa Oro porque la CONCACAF concluyó que los errores arbitrales que ayudaron a México a ganar dicha competencia el año pasado no fueron malintencionados ni tuvieron que ver con amaño de partidos. Cada una de las decisiones durante los cuartos de final y las semifinales de la Copa Oro 2015 podría atribuirse a errores simples, errores de posicionamiento y falta de concentración indicó el máximo ente del fútbol regional en un comunicado. Viajamos al viejo continente porque el defensa alemán Philippe Lamb, campeón mundial con la Mannschaft en Brasil 2014, comparó la concesión del Balón de Oro con un premio de marketing, el cual recompensa únicamente a los jugadores más populares. Sin quitar mérito a los tres finalistas, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, Lamb lamentó que el premio parezca la elección del atacante del año. Y el presidente del Bayern Múnich, Karl Heinz Rummenigge, señaló en un coloquio sobre el fair play financiero celebrado en Milán la posibilidad de organizar en el futuro un campeonato con una veintena de equipos de los grandes campeonatos, informaron este miércoles los medios italianos. El torneo buscaría explorar el potencial sobre los formatos actuales de competición en el fútbol. Y recuerde seguirnos con más información deportiva en Twitter, arroba todo deportes guión bajo pl. Y recuerde seguirnos con más información deportiva en Twitter, arroba todo deportiva en